A pesar que ya estaba amarrado en los United, Yosimar se casó el día sábado con su cubana Yadira Cárdenas y aunque él mismito prohibió transmisiones en vivo, cero grabación de video y cero celulares, nosotros tuvimos acceso al amarre del año. Como ya se había leído en el parte, la boda fue a las dos de la tarde. Ellos se dieron el sí vestidos de blanco. Un día antes el salsero se metía a sus chelas con estos patitas. Fácil habrá sido una despedida del soltero entre pinkies. Todos estaban bien zanahorias, claro, mejor se la pegaban en el matri que fue con hora loca y todo, en esta jata subicada en Longwood, en Orlando. Una casa valorizada en un palo verde. Pero en este tono, obviamente los invitados no solo fueron familiares. A este matri que cayeron sus invitados de lujo, como el arquero de la selección Pedro Galese, que se ha vuelto bien chochera de Yosimar. Y también el pelotero retirado, Jorge Camello Soto. Definitivamente que el matri con la Hidoña sí que fue de otro level. Este fue a media caña. No hubo mucha vaina, pero ahí estuvo la cosa. Quienes fallaron, parece que fueron los de la orquesta, porque el novio tuvo que ponerse a cantar. Pero quien salió con toda la furia de una mamá leona fue la tía Rocío, ex-suegra de Yosimar y madre de María Fe, quien se mandó con este mensajito. Lo peor de un ser humano es la deslealtad, mucho más si viene de alguien que solo utilizó para conseguir su bienestar. La pregunta es, ¿qué pasará con ese ser humano? Porque el karma existe y viene con fuerza. Dios nos ayude a librarnos del mal. Ya queda en la conciencia del salsero si hizo mal las cosas o no. Por mientras, con él no es la vaina, porque ayer en la noche disfrutó su primer día de casado bailando la rica cumbia con su cubana. Ambos fueron al show del Grupo 5 en Florida. Desde el día sábado 11 de diciembre, Yosimar ya es el señor Fidel. El salsero pasó a la fila de los casados. Él solo sabe si se dieron el sí por amor. Veremos cuánto dura esta relación entre el cantante y con la cubana. Ojalá no más le den ganas de venir al nacimiento de su hija con María Fe.